A veces, no se pueden evitar los accidentes. ¡Miren lo que hicieron, par de idiotos! Ahora van a tener que pagar, ¿ah? Ni tampoco los ataques de celos. ¡Epa! ¿Cómo estás, muchacho? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te contó o...? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me tiene que contar? ¿Qué? ¿Qué? ¡Lo de nosotros, Pe? Esto se pone... ¡Hay sitio! Hoy, a las 8 y 40 de la noche. ¡En América! Ese gringo atrasador... ¡Lo reventaré!